Trabajo de la Hormiga Como tiene hormigas Pero mi mojo Si no llevo leñita No me da comida mi hermanita ¡Ey vieja! ¿Qué pasó? No hombre, fíjate que me dijo un muchacho Que nuestra hija se fue No te creo ¿Y con quien se fue? No, no puede ser Como va a ser que nuestra hija se fue con hombre Se fue imagínate Ay no pues vamos a buscarla Porque yo no quiero que se haga de hombre Yo quiero que ella esté con nosotros todo el tiempo No pues vamos entonces Vamos a buscarla a ver donde le llamo Vamos ahorita Ay porque mi novio no ha llegado Me van a encontrar primero mis papás que él ¡Ey Bob vamos a buscar a nuestra hija! Fíjate que dicen que se fue con el novio que tenía ¡Vamos adelante! Ay déjela si marido quiere marido tiene Imagínate que palabras las tuyas Ay ya llegó mi novio Vámonos Vámonos que se den cuenta Vámonos mi amor ¿Y ahora quién te va a hacer la comida? No vamos a buscar a nuestra hija ahorita ¡Vámonos pues! ¡Vámonos! ¡Párate mi! ¡Párate! ¡Súbe! ¡Tienes por otro lado! Con cuidado mi amor Con cuidado, con cuidado Con cuidadito Con cuidado, con cuidado ¡Teneme la mochila ahí! ¡Teneme la cocó! ¡Rápido que no puede ver tu papá! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ajúrate hijo! No hombre ya hombre Ya no la sigamos hombre ¿Cómo que no? Ya está grande, ya está mayor Es mayor de edad Usted no tiene por qué meterse en la vida de ella Déjala que se haga con marido No Es que yo no quiero que se haga de marido ¡Sigámosla buscando! Ay yo cansando Vamos que la hallamos la hallamos No hombre ya más bien Hasta la voy a dejar el tren Ya está mayor ya hombre Mira yo ya no me voy a poder levantar a hacerte con la comida Así de que vamos a buscarla Si tuvieron unos 18 años Unos 17 todavía Que la vayamos a buscar te digo Vamos pues No me hagas pijear Pijear que querer Para que te avives Vamos pues Así no Mi amor y si aprovechamos aquí en el Guamil ¿Aquí en el monte? Sí Ay mi amor y es que Y si nos miran Mira que aquí pasa gente Ay pero escondiditos allá No pero mejor este si quieres Al llegar a la casita mi amor Allá si me entiendes Pero allá nadie lo va a ver verdad Pero aquí me da como un poquito de De miedito Mejor vámonos Ay pues miedoso vamos Ay ya no quiero seguir ya Me apuraste caminada Mi amor y para que agarras esas piedras Por si nos sigue mi papá y mi mamá De seguro nos vienen siguiendo Ah bueno vámonos pues Ay no yo estoy cansada Sigamos Sigamos buscandola Pero vamos Sigamos buscandola Vamos pues Vengase Ya llegamos al desvío Tiremos las piedras mi amor Tiremos rato de andarte buscando hija ¿Y para donde vas? Bueno yo me iba a ir con él porque Pues yo ya soy grande Yo quiero tener marido Pero no en la casa no te falta nada Y pues nosotros ni conocemos bien este hombre Mira para que te vayas con él Déjela que se la lleve papá No 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 ¿Qué te esta pasando a ti? Es que ella es mayor de edad Usted no tiene por qué meterse en la vida de ella No 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 Tú no te metas en eso ok Por favor déjeme formar un hogar con ella Les prometo que voy a ser un buen esposo No 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 está bien Llevémosla para la casa Nosotros no estamos de acuerdo Que se vaya contigo Que se la lleve hombre No Que callate mejor Bueno mi opinión tiene que contar Yo me quiero ir con él No que es eso No lo tratamos Pero si ella lo quiere y ella es mayor No 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 Ella se va conmigo ahorita mismo No yo no le quiero Dejémosla mamá Dejémosla mamá Dejémosla mamá Dejémosla mamá Por andar de dormido la perdí mano Ella quería allá en el monte y yo no quise No 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 No